Bienvenidos a otro vlog. Mala idea para no traer el gorro. Bueno, si ustedes me siguen hace mucho tiempo, saben que amo y tengo una obsesión con las revistas. No me pregunten por qué, pero siempre que voy en un aeropuerto voy al lugar de las revistas, me las llevo, las recorto, las cojo, las abro, les hago de todo y es mi obsesión. Así que hoy vamos a ir a un lugar aquí en New York que es lleno, lleno de revistas. Impresionante. Creo que voy a ser muy feliz en ese lugar. Luego vamos a ir a comer y luego vamos a ir a ver un árbol de Navidad hermoso. Así que, si quieren acompañarnos, vamos al metro. Ya vamos en camino a mi lugar favorito. Quiero que vean este lugar. Está repleto de revistas que no sé ni por dónde empezar a mirar. Zendaya, la amo. Y lo que más me gusta es que son revistas como que uno no ve siempre. Ejemplo, la casa con muchísima inspiración, me encanta ver las fotos. Estoy obsesionada con este lugar. Esta está muy cool. Combina pinturas con fotos. Está muy chévere. Pero en la parte de atrás hay 800 mil más, entonces me estoy enloqueciendo. Me decidí por esta. Tiene moda, arte y música. Listo. Ya salimos del lugar de las revistas. Aparte de encontrar unas cosas maravillosas, me tomé unas fotos. Que luego van a poder ver por Instagram si me siguen por ahí. Y lo que más me gusta del tema de las revistas es que encuentro mucha inspiración. Esa es como básicamente la razón por la que siempre estoy buscando revistas de fotos, de outfits, de tendencias, de muchas cosas. Entonces compré dos. Una que es de arte, moda y música y tiene un montón de fotos súper chéveres. Y otra que es de trucos para emprendedores o para personas que están haciendo sus empresas. Me pareció maravilloso. Después se las muestro. Y ustedes se preguntarán por qué no las compro digitales, por qué gasto papel, etcétera, etcétera. La verdad es que me gusta tenerlas porque a veces las recorto. Decoro espacios como mi estudio. Incluso siento que también se ven lindas en alguna mesita. Entonces por muchas razones no las compro digitales. No es que me la pase comprando revistas. Pero cuando veo algo que realmente me mata y yo digo tengo que tener, las compro. Estoy congelando las manos. Mala idea para no traer guantes hoy. Venimos a comer una de mis pizzas favoritas aquí. Realmente todos tienen una idea de pizza favorita en Nueva York. Esta es la mía. Se llama Joe's Pizza. Y es muy famosa porque salió en una película de Spider-Man. Algo así se ve. Pedí esta y pedí esta y esas son las de Juanfe. Hay varios en la ciudad. Vinimos al que estaba más cerca de la tienda de revistas. Y salud. ¡Pim! Ese snack slash antojo estuvo maravilloso. Cada uno se comió dos pedazos gigantes. Quiero que sepan que a mí siempre me gustan los lugares a donde uno va y uno se sirve el helado. Y después uno pone Topics encima y lo pesan y te dicen es tanto. Me encanta. Mis lugares favoritos. Y cuando llegamos acá le dije a Juanfe, tenemos que encontrar... ¡Qué lindo esto! Juanfe dice que deberíamos comprar un árbol de estos. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué opinan? Comenten en la parte de abajo. Está muy chévere esto. Nunca había visto algo así. Ok. Volviendo al postre. Vamos a ir a un lugar que descubrimos hace rato que se llama Sixteen Handles. Y yo digo que el nombre es basado en una película que se llama Sixteen Handles. Que es muy vieja y es muy buena. Juanfe dice que yo estoy inventando pero yo sé que es así. Así que vamos a ir y les voy a mostrar lo que cada uno va a pedir. Y si vienen algún día, tienen que ir. Llegamos. ¿Y saben qué es lo mejor de todo? Que el miércoles es dos por uno. Este es el famoso lugar y lo amo. Cada uno va a llenar su vaso. Y lo bueno es que hay veganos, de yogurt, helado normal. Vamos a ver cuáles son mis sabores favoritos. Yo lo que hago es que los mezclo, hago un masacote y es delito. La Nutella es mi cosa favorita en el mundo. Y nunca había visto una Nutella así que claramente le voy a echar. Maní. Así quedó el mío. Le puse burbujitas de estas que se explotan en la boca. Chocolate, Nutella, maní, mejor dicho. Es una delicia. Ya casi se acabó el día. Vamos a coger el tren y vamos a ir a ver el arbolito del Rockefeller que lo prendieron hace dos días. Y siempre lo veo en las películas y digo, tengo que ir a verlo en la vida real. Así que vamos a ver qué tal es. Y... Y... No sé si se acuerdan que en los blogs de Juanfe yo siempre he dado un dato curioso. Así que en este video vamos a ver los datos curiosos con Juanfe. No tengo ni idea qué les voy a decir, pero... Les voy a inventar algo para ustedes. Me toca pensar el dato, entonces ahorita vuelvo con ustedes. De vez en cuando, Oli hace unos shows en el coche y toca sacarlo para que no se canse. Y pesa mucho. Yo solo llevo una cuadra caminando y ya le estoy diciendo a Juanfe que me ayude, pero... Pues nada, toca hacerlo. Vamos a mostrarles las luces, las decoraciones y de pronto así se distrae más en el coche. Porque ya mis brazos no dan más. ¡Llegamos! Solo quiero que dan el árbol y me digan si no es el árbol más lindo que han visto en mucho tiempo. Datos curiosos con Juanfe. Ok. El dato curioso es que ese árbol... Es un árbol real, es decir, ese árbol lo cortan todos los años. ¿Ah, sí? Sí, sí. Estoy sorprendida. Es un árbol que cortan todos los años y lo traen en unos camiones especiales y lo decoran y después hace una celebración especial el primero de diciembre, todos los años. Por eso es que es tan especial este árbol. Y la verdad es que es hermoso, tiene unas luces hermosas, se ve espectacular. Es muy grande, o sea, yo creo que tiene por ahí unos ocho pisos. Gran truco, gran truco curioso, tanto curioso. Bueno, ya vimos el árbol, el show, la luz, la cosa. Creo que nos vamos a ir porque este está muy lleno, no nos imaginábamos que fuera a estar tan lleno. Igual y ya se empezó a estresar y bueno, creo que aquí termina nuestro vlog y nuestro día.